Alfredo Carrasco, jefe de gabinete del gobierno de Cecilio Salazar. Uno decía, bueno, Alfredo Carrasco volvió con Cecilio, ocupó la Secretaría de Economía, tenía el lugar de primer ministro de alguna manera, ahora está cristalizado como jefe de gabinete. ¿Cuál va a ser tu rol en ese sentido? Sí, a ver, es un poco lo que estuvimos viendo y lo que Cecilio nos pedía y lo que charlamos este día con toda la reconfiguración, ¿no? El hecho de dejar ocho secretarías, digo, lo que buscamos siempre es que sea más operativo, no tanto, o no solo por la reducción o por la austeridad en sí mismo, sino que funcione y que sea lo más operativo posible. Fue un gabinete que por ahí durante un tiempo se fueron haciendo algunas modificaciones, más que nada en direcciones y demás, que fue quedando un poquito a funcionar. O sea que la idea de esto era que, digamos, volver a reordenar eso, compactarlo más, digo, para que sea más expeditivo. Y en ese sentido lo que Cecilio nos pide, lo que me pide a mí, es que aparezca esta figura de jefe de secretario o jefe de gabinete, digo, para llevar más que nada a todo lo que sea la diaria, ¿no? La articulación entre los secretarios, la coordinación entre ellos, y más en una época donde lo que se viene va a ser una mayor austeridad, hay que tener un mayor ingenio y más eficiencia en el uso de los recursos. Así que un poco la función va a ser esto, ¿no? Articular entre todas las áreas, llevar lo que sería la ejecución casi de forma mensual o casi ya, te diría, de forma semanal con cada área, y muchas cosas que no se superpongan y, digo, van en el sentido este, ¿no? Digo, ver todo lo que por ahí está superpuesto con una secretaría y otra, o las ejecuciones entre una y otra, tratar de unificarlo y hacerlo lo más eficiente posible, creo que es lo que se viene y lo que necesitamos, ¿no? Decía recién Roberto Borgo, el nuevo secretario de Economía, que de alguna manera van a centralizar el tema de las compras para tener un control mayor. Entiendo que este esquema de gabinete implica una especie de triunvirato con vos, Borgo y Baraibar. Sí, exactamente, ¿no? Es más, y yo te diría hasta con Martín también, digo, ahí tenemos dos roles, más allá de que se le sumen ahora dos UPS, ¿no? Como la de género y como la de seguridad. Digo, también va a haber articulaciones en concreto por ahí, el área de gobierno hoy va a estar mucho más enfocada a lo que sea la conexión con el Consejo, con los movimientos sociales, con las organizaciones. Digo, y por ahí jefatura no solo va a estar en la planificación y en la ejecución diaria de todas las áreas, sino también en la interacción un poco más de esto que se llama de la gobernanza, ¿no? Que es la articulación del público con el privado, que es un poco lo que se viene también, digo, que tenemos que empezar a pensar. Empieza ahora la caminata de articulación con el gobierno nacional, porque el gobierno provincial ya está aceitada, pero hay un gobierno nacional nuevo, ¿cómo van a manejar eso? No, yo creo que hay que ver primero cómo quedan definidas bien todas las áreas, ¿no? Porque es como todo y es un poco lo que está pasando de acá también y que es el reflejo de, digamos, todas las transiciones. En una primera instancia, digo, se definen las cabezas, digamos, y lo que va a ser un poco el equipo del gobierno que va a comandar y claramente algunos espacios, algunos lugares vamos a ir armándolo en conjunto con cada secretario de área. Lo mismo va a pasar en el gobierno nacional. Hay muchos cargos que todavía de segunda y tercera línea que son los que uno gestiona, ¿no? Porque los municipios van más allá de que los intendentes tengan diálogo con los ministros en muchos casos. Digo, la gestión en sí después y poder llevarlo a la práctica es con la segunda y con la tercera línea. Bueno, vamos a esperar que se defina eso y vamos a seguir gestionando como siempre, ¿no? Como lo decía Cecilio recién, digo, nosotros más allá de todo, lo que tenemos que ver es qué es lo mejor para San Pedro y qué soluciones podemos darle toda la idea a la gente. Y en ese camino, más allá de la ideología, digo, ya terminó la campaña, digo, lo que nos tiene que encontrar ahora es trabajando y articulando más allá de la línea de pensamiento particular de cada uno y pensando concretamente en la gestión. Entiendo que hay dos designaciones importantes que todavía restan, que serían el subsecretario o subsecretaria de Seguridad y la dirección de rentas. Exacto, mirá, la dirección de rentas va a estar real, ¿sí? Va a ser una continuación. De hecho, ya estamos trabajando en la fiscal impositiva y en varias cosas, digo, así que hay concilio también, como él está saliendo para el área de salud. Digo, es una semana compleja esta de las transiciones porque vamos contra presupuestos, digo, encima en un contexto... ¿Cristian Real asume como director de rentas o permanece a cargo mientras haya una transición? Hoy lo que charlamos con él es que va a estar a cargo. A ver, yo creo que mientras desempeñe una buena función tranquilamente puede seguir estando a cargo. Además, hoy tiene una jefatura de departamento, digo, ella está dentro de municipalidad. Entonces, digo, un poco en el camino de la austeridad también, es decir, cuanto menos nombramientos tengamos que tener, digo, que no tengan sentido. Donde haga falta uno, va a estar. Me detengo en eso para que se entienda. Digamos, la dirección de rentas como dirección quedaría vacante a cargo de un jefe de departamento. Exactamente, digo, a ver, y en ese sentido, digo, vamos a trabajar con Cristian como lo estamos haciendo, digo... Como el ejemplo de la dirección de bromatología que siempre ha sido así. Claro, que siempre ha dicho que es una dirección, pero hoy es a cargo de un jefe de departamento, ¿no? Entonces, digo, donde no necesitemos, digo, nombrar un director específicamente, digo, del ala política, vamos a llevarlo adelante con la gente que esté de carrera. Y después, donde por ahí haga falta un director específicamente, porque conseguiremos que sí para, digamos, buscando un objetivo puntual, se nombrará uno, ¿no? Pero la idea es, digo, no ampliar por ampliar, sino es un esquema mucho más reducido y que sea lo más eficiente posible. Esto significa que cuando cristalice el organigrama, cuando lo tengan bien definido o bien prolijo, lo puedan informar del todo, digamos, nos vamos a encontrar con estas ocho secretarías, con las subsecretarías nuevas, con algunas direcciones políticas que ya conocimos, pero nos vamos a encontrar con muchas áreas que van a quedar a cargo de empleados de carrera como jefe de departamento, no necesariamente con función política, digamos. Claro, porque vos viste que hay muchas áreas a ver que los empleados de carrera que hace muchos años que están tienen un muy buen manejo, ¿no? Entonces, digo, por ahí no tiene sentido nombrar un director por nombrarlo porque te lo permite nombrarlo por cargo político. Si el área está, digamos, bien manejada y está operativa, digamos, y esa persona quiere y se suma al equipo, no tendría sentido. Y por ahí, en algún área donde sí consideremos que necesitamos, va a ser. Por último, te pregunto, le pregunté a Borgo por uno de los temas calientes de la semana, que es la presentación del presupuesto y lo que va a ser el incremento de tasas. Te pregunto por el vínculo con los empleados municipales, con los sindicatos que han estado esperando un incremento salarial para el último tramo del año. ¿Cómo viene esa negociación? Mirá, son dos cosas, digo, que van juntas, pero que corren en paralelo, ¿no? Lo que sea específicamente el aumento de paritarias va a ser algo que lo estamos charlando, que hoy Cecilio, de hecho, va a la jura ahora de Axel, va a charlarlo con los ministros ahí también. Todos los municipios siempre tienen una ayuda extraordinaria a fin de año o a mitad de año para poder paliar por lo menos un aguinaldo al año. En nuestro caso, nosotros este año no tuvimos ninguna. Entonces, sí estábamos esperando, que fue lo que charlamos con el ministro Pablo López en su momento, que como la provincia en junio estaba muy ajustada, nos dijeron que lo pasemos nosotros y que nos iban a ayudar a fin de año. Por eso es que estamos esperando ansiosamente esa ayuda, ¿no? Y vamos a ver ahora qué pasa en este contexto. Después con el esquema de tasa, digo, estuvimos charlando mucho con los municipios vecinos. La realidad es que hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Porque no hay proyección de coparticipación, porque no hay proyección de inflación. De hecho, muchos municipios estaban pensando en un incremento alrededor del 100%, 120%, otros 130. Algunos van a ajustarse, le van a poner un porcentaje y ajustes bimestrales por inflación. Digo, eso está muy en el aire, pero bueno, sé que ha salido ayer, antes de ayer, y por lo que el presidente dijo ayer, viene una inflación muy alta, ¿no? Una inflación que va a correr al ritmo del 30, 40% mensual. Que claramente nosotros también entendemos que no podemos aplicar un 300% de aumento a la tasa. Porque sería una locura. Pero tampoco podemos poner una tasa tan deficitaria que no pueda llegar a paliar para prestar esos servicios. Así que buscaremos algo intermedio. Yo creo que va a rondar alrededor del 100% y por ahí algún ajuste durante el próximo año. Pero por ahí va a estar la próxima fiscalía positiva. Y, digamos, la mesa de relaciones laborales se reunirá dependiendo de lo que pase hoy, digamos. Digo, porque por ahí es una incertidumbre para los empleados o para los sindicatos el tema de si finalmente van a poder tener un último incremento salarial antes de que termine el año. Sí, mira, por lo que llevamos hasta hoy, digo, estamos en un 110%. Claramente ha quedado por debajo de la inflación anual. Pero también tenemos una realidad que es la limitación de la caja, ¿no? Y estamos viendo también qué va a pasar con los impuestos coparticipables. Digo, hay muchas cosas que están. Y nosotros sí queremos darle el mejor aumento posible, pero tampoco podemos hacer una irresponsabilidad que no podamos asumir después, en un año muy complejo. Entonces, digo, nuestro objetivo hoy, por lo menos hoy, es que cobren en tiempo y forma, como lo hicieron siempre, más allá de la crisis, digo, los empleados van a cobrar el primer día hábil, que puedan cobrar las horas extras, que puedan cobrar las guardias. Y en este caso vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que cobren los aguinaldos en tiempo y forma como corresponde y enteros. Digo, después, lo del aumento de los puntos que se puede dar contra el cierre del año va a depender muchísimo de alguna ayuda extraordinaria que nos puedan dar. Hoy la realidad es que la municipalidad no está en condiciones de poder dar un aumento para cerrar el año. Sería una irresponsabilidad enorme. Entonces, sí, estamos muy enfocados y lo que el Intendente nos pidió es en pagar los sueldos, en cumplir con las horas extras, en cumplir con las guardias y en cumplir con el aguinaldo de tiempo y forma. Pero después, ojalá, podamos tener la oportunidad de poder compensar algunos puntos a fin de año. Y si no, nos sentaremos en la misma mesa y digo, yo vengo charlando mucho con todos y la mayoría de los que están en la mesa de las paritarias lo entiende. Y la mayoría de los empleados también lo entiende. Plantearemos un esquema de aumentos progresivos a partir del próximo año. Pero la verdad que tampoco podemos hacer una locura que después no podemos cumplir. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Muy bien, Alfredo Carrasco. Gracias. 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 Gracias.